RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la amabilidad que tiene desde Arequipa al ingeniero Isaac Martínez, el gerente de Autodema, especialista en temas hídricos. Qué gusto saludarlo, mi estimado ingeniero Isaac Martínez, muy amable. ¿Cómo está usted, señor Hernández? Muy amable por su invocación a que conversemos. Gracias. Gracias. Ayer se ha suscrito la adenda número 13 del proyecto Majes IWA 2, en Lima, con la presencia de la gobernadora Quimera Gutiérrez, y también los representantes de la empresa Cobra. ¿Esta es una medida acertada desde su punto de vista? Sí, mire, yo soy arequipeño, he sido director ejecutivo tres veces del proyecto Majes, conozco el proyecto Majes, y yo he venido luchando desde la vida particular, porque yo no soy empleado público en este momento, he venido luchando para que esta adenda 13 se firme, puesto que había la posibilidad de que haya una resolución de contrato, y el concesionario cobre un lucro cesante sin hacer nada. Ha sido un poco difícil, muy difícil, porque fíjese, han transcurrido ya van a ser cinco años, ya han habido marchas y contramarchas, los consejeros no conocían el proyecto, ha habido muchísima dificultad, hasta los congresistas de Arequipa se han opuesto al proyecto Majes, y eso por su filiación política que ya conocemos todos, ¿no? que se oponen a todo, y creen que el Estado tiene tanta plata como para regalar a todo el mundo, y eso no es así, así no funciona el Estado. Un proyecto debe tener viabilidad económica, caso contrario, no habría plata para financiar todas las obras que todos quisiéramos. Entonces, es un gran salto que se ha dado con la firma de este contrato. Yo me imagino que se ha ido la gobernadora Lima, para que no haya, pues, este, mucho reclamo, porque la gente de Cailloma, lamentablemente, se olvidan que el agua es patrimonio de la nación, y creen que el agua es de Cailloma, puesto que hay algunos aportes de la cuenca en ese lugar, y eso no es así. Si, o porque pase el canal por Cailloma, tienen el derecho de pedir el 30% de terrenos de Majes II, y eso es imposible por el sistema de contratación de asociación público-privada. A partir de esta adenda, ¿qué se espera? O sea, con esta adenda, ¿qué se está logrando, Ingeniero Martínez? Sí, mire, es importante porque con esta adenda 13, lo que se ha hecho es aceptar ya oficialmente las nuevas circunstancias invocadas por el concesionario. Eso significa que han habido motivos o causales que no estuvieron previstos en el contrato y que es necesario ejecutarlas para mejorar el proyecto. Acerca de esto, pues ha habido mucha discusión, porque en esencia era, en vez de revestir canales abiertos, ahora lo que se va a hacer es colocar tuberías cerradas para ahorrar el agua, para ahorrar, evitar también, o controlar las filtraciones, eso es cierto, porque un canal abierto, por más revestido que sea, siempre tiene filtraciones y con los sismos se van agrietando las partes de las juntas de dilatación del concreto y al final termina, pues, perdiéndose agua, ¿no? Entonces, yo creo que con esta firma de la adenda 13, tan cuestionada, como repito, por haber aceptado esas nuevas circunstancias, que para mí, yo le digo con sinceridad, yo no hubiese aceptado nunca estas nuevas circunstancias, pero eso ha debido hacerse, pues, hace cinco años, ¿no? Ha debido decirsele, señor, usted siga trabajando tal como estuvo el proyecto y estas nuevas circunstancias no las acepto. Y si no aceptaba el concesionario, se le resolvía el contrato. Pero se ha dejado pasar casi cinco años sin responder al concesionario su propuesta y se han generado causales de resolución a favor del concesionario y en contra del gobierno regional. Entonces, para mí es un gran paso el hecho de que se hayan puesto de acuerdo para evitar estas controversias que definitivamente el gobierno regional salía perdiendo y el país en general. Entonces, ya con esto tenemos oficializada la continuidad del proyecto. ¿Y qué es lo que falta ahora? Fíjense, ahora falta que los funcionarios del proyecto Májese y del gobierno regional en su totalidad tengan que trabajar mucho con la entrega del terreno porque hay un concepto que es muy importante de que tenemos que presentarle el proyecto al concesionario. O sea, tenemos que darle la titularidad para que pueda entrar a trabajar. Es el caso de los terrenos de la Laguna de Pusapusa, que todavía está incompleta la gestión para que haya libre disponibilidad del concesionario. Eso tiene que hacerlo el proyecto Májese en seis meses. Y el gobierno regional también tiene que pagarle una quinta parte de lo que se ha pactado. Tiene que pagarle al concesionario. Y también el concesionario, sí, y el concesionario también tiene que hacer algo que es muy importante y que ha sido muy cuestionado por muchas gentes y con mucha razón. Lo que falta es hacer el cierre financiero. Pero el cierre financiero no se podía hacer mientras no haya la decisión de que si se firma o no se firma la adenda 13. Ahora que ya se firmó la adenda 13, el concesionario tiene seis meses para hacer el cierre financiero. Es decir, acreditar la posibilidad de dinero que tenga para ejecutar la obra, demostrar que tiene un crédito bancario, o yo no sé de qué forma sea, pero tiene que demostrar al gobierno regional y al país en general de que tiene la posibilidad de que haya plata, porque acordémonos que la primera fase está financiada por el concesionario. Y la segunda, perdón, al revés, la primera por la entidad y la segunda fase, no etapa fase, ya es por el concesionario. Una vez culminado el cierre financiero, hacia adelante, si demuestra que tiene espalda financiera el concesionario, ¿en qué plazo podríamos estar hablando de la culminación del proyecto? Son cuatro años que se ha estipulado de plazo para la culminación del proyecto, pero hay que tener en cuenta también de que durante esos cuatro años hay una labor fundamental y muy costosa, que es la puesta a punto del sistema de aducción. Eso significa que el gobierno regional tiene la responsabilidad, a través del gobierno nacional, también puede ser, depende de las gestiones que haga, tiene la responsabilidad de entregarle al concesionario, en esos cuatro años, todo el sistema de aducción totalmente rehabilitado. En este momento, usted sabe que esa obra ya tiene algo de 40 años de funcionamiento, va a tener 40 años, tiene 39 de funcionamiento, y ya se ha deteriorado el sistema de túneles, son 88 kilómetros de túneles, y hay un túnel que se llama el túnel terminal, que tiene 15 kilómetros, ese es el que está más deteriorado, pero eso tiene que ir arreglándolo. Ya los términos de referencia para la selección de la entidad especializada que evalúe este sistema de aducción, ya los tiene el gobierno regional, yo no sé por qué ha demorado, ya debería haberlo puesto ya en el proceso en marcha, para elegir a la empresa especializada, para que evalúe el sistema, y luego se elabore el expediente técnico, de tal manera de que se cumpla a los cuatro años. Ahora, no necesariamente también esta urgencia es por el plazo de los cuatro años, sino que este sistema está muy deteriorado, y en cualquier momento se puede quedar sin agua la primera etapa del proyecto Majes, y eso sería una cosa muy complicada. Entonces, el gobierno regional tiene la responsabilidad, al margen de trabajar juntamente con la supervisión especializada y el concesionario, tiene la responsabilidad de poner en marcha el proceso de selección, para que se haga la rehabilitación de todo el sistema de aducción, de tal manera de que no haya ningún inconveniente con la primera etapa, y se cumpla con el compromiso de la segunda etapa, de entregarle al concesionario, en buen estado, los 101 kilómetros del sistema de aducción. ¿Y cuál va a ser el impacto que va a tener Majesivas de manera gradual? Entendemos que hay varias etapas, pero de manera gradual esto va a tener un impacto. Sí, mire, es importante lo que usted señala, porque con esta ejecución de la segunda etapa, se va recién a poner en funcionamiento, una vez que se construya, las grandes centrales hidroeléctricas de Iuta y Lyukia, que van a generar algo de 950 megavatios. Entonces, eso va a generar trabajo para la gente, igualmente en la construcción del sistema de irrigación, en la construcción de la represa, se ha estimado que son 150 mil puestos de trabajo directo, y algo de 300 mil indirectos, porque usted sabe que todo se pone en movimiento, proveedores, en fin, esto ha costado mucho por la oposición que han habido, como repito, de los consejeros regionales y de los congresistas, que lamentablemente hay congresistas que nunca han vivido en el país, ni conocen Arequipa y ni conocen Majes, y sin embargo, se han opuesto simplemente por oponerse, se oponen a la minería, se oponen al agro, se oponen a las vacunas, bueno, se oponen a todo. Muy bien, Ingeniero Isaac Martínez, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, lo voy a estar molestando más adelante para ir viendo el desarrollo de lo que es Majesiva II, ya ahora se ha firmado la Denda 13, tan esperada, pero vamos a ver cómo es que se va marcando ya el inicio de lo que podría ser la consecución de una obra tan anhelada por los hermanos en Arequipa. Yo le agradezco la gentileza, como siempre Ingeniero Martínez, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.